Y ahora sí, vamos por favor con Iván Castañeda, gerente de Soluciones de VendeMás, con quien hablaremos sobre el impacto de los medios de pago digitales en las MIPES. Bienvenido, Iván. Hola, Helmut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. VendeMás, amigos, para los que nos están viendo, es una app que ya cuenta con más de, corrígeme por favor, 1.3 millones de descargas de negocios que apuestan por la digitalización y durante este 2022 ha hecho más de un billón, ¿no? Mil millones de transacciones. Sí, perfecto. Ya en realidad en descargas tenemos casi un millón y medio de descargas con más de 600.000 comercios activos, ¿no? Lo que demuestra el interés de los comercios, de los emprendedores, de las pymes por esta movilidad, ¿no? Y mi primera pregunta para ti, Iván, es ¿cómo se han transformado los consumidores y negocios a raíz de la pandemia y cómo esto impulsó el negocio de Nubis? Sí, a ver, la pandemia fue un catalizador para acelerar toda esta transformación digital, ¿no? Lo hemos venido viendo, digamos, desde la pandemia, donde el comercio electrónico incrementó el doble del 2019 al 2020 y del 2021 a este semestre más de un 50%, o sea, sigue creciendo. También los consumidores han cambiado sus hábitos de consumo mucho más por delivery, mucho más contactless. El ratio de contactless hoy en día está por encima del 60%, ¿no? Que son las tarjetas que utiliza uno en los POS, donde todo ya es contactless. Y digamos esto, ¿cómo ha impulsado el crecimiento nuestro? Si bien todavía el efectivo sigue siendo el rey, porque el efectivo, y escuchaba el panel anterior, yo creo que es un trabajo de todos, es tema de bancarización, de seguir creciendo. Las billeteras vienen creciendo igual las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, el caso nuestro es que hemos venido ayudando con una solución muy fácil, y cuando hablamos de la PYME, ¿no? Una solución muy fácil, donde puedas inclusive pagar con un link de pago o recibir cualquier billetera a través de un QR. ¿Y cuál es el principal diferencial de los beneficios de más de Nubis para los emprendedores que buscan ingresar al comercio digital? Sí, a ver, nosotros realmente lo que proponemos es como una navaja suiza, ¿no? Que en una tienes muchas soluciones. Entonces, cuando hablamos de la PYME, si bien tenemos la parte de comercio electrónico, una PYME arranca primero, no con una página web, sino arranca vendiendo un delivery, ¿cómo manda el delivery? Con un link de pago, ¿no? Entonces, hoy en día hemos quitado esa barrera, no necesitas comprar un equipo físico, te bajas un app y puedes empezar a vender, o con un cobro con link, puedes empezar a vender con un código QR, o sea, mandas tu código QR y puedes escanear cualquiera de las billeteras. El celular lo convertimos en un POS. Hoy en día es una tecnología innovadora que trajimos, fuimos los primeros, no solamente en el Perú, sino en la región, que convertimos el celular en un POS. Esto fue en el 2020, donde ya no necesitas comprar un dispositivo, sino con el celular te pueden pagar con una tarjeta. Y adicionalmente le damos beneficios a la PYME también en recargas y servicios, ¿no? O sea, hoy en día tenemos más de 250 mil comercios, es la red más grande en comercios, en redes donde el comercio puede ganar por recargas y servicios. Adicionalmente damos préstamos, o sea, estamos conectados con 4 o 5 fintechs, dos bancos y somos un canal que puede impulsar a la PYME. Entonces, como ves, la solución va mucho más allá de comercio electrónico, de facilitar la vida, sino una solución mucho más amplia para que esta PYME pueda crecer, ¿no? Buenísimo. Ahora, es interesante que en la pregunta anterior hablamos de comercio digital y no de comercio electrónico, ¿no? Acá creo que ahí es una oportunidad para hacer un zoom a este tema y que nos puedas explicar cuáles son las diferencias entre un emprendedor no digitalizado y un emprendedor que sí lo está. Ya, eso es, digamos, yo creo que es principal, es a este digitalizado tienen muchas más opciones de venta, ¿no? Es como esta multicanalidad, o sea, hoy en día el que no está digitalizado pues tienes que ir a la tienda, tienes que ir presencialmente. El digitalizado no necesita, digamos, moverse. Te pongo un ejemplo, alguien vende camisas en Lima y está mandándole una camisa a Trujillo, pues le manda este link de pago a través de un comercio electrónico, lo puede vender, ¿no? Entonces, el beneficio es total, ¿no? O sea, el beneficio es que amplías mucho más tu, como decía yo, tu multicanalidad para el emprendedor, para la PYME, ¿no? Y para tener un poco la radiografía de cuántos son los comercios afiliados que ya tiene VendeMás, ¿y qué porcentaje de estos comercios hacen comercio electrónico? Son más de 600.000 comercios que tenemos hoy en día. Todavía hay una oportunidad muy grande porque en la PYME, cuando hablamos de comercio electrónico y cuando hablamos del app que lo hemos venido discutiendo, es más el link de pago, ¿no? Y ese link de pago puede estar en el 15%, del 15 al 17% del volumen. O sea, hay una oportunidad mucho, mucho mayor. Pero hoy en día, como decía, tenemos más de 600.000 comercios, más de 255.000 comercios que tienen la opción de vender recargas y servicios, que es, ahí me regreso a la pregunta anterior, ¿no? Ese digitalizado, hoy en día le damos una solución que puede traerle ingresos adicionales. En la parte de tap on phone, más de 100.000 comercios ya tienen la posibilidad de utilizar el celular como medio de pago. Y en la parte de préstamos, tenemos, este año hemos desembolsado más de 20 millones de soles en préstamos. Cuando hablo de préstamos es, acuérdate que son montos de 500 soles, 1.000 soles, 5.000 soles y es todo digital. Este sí es súper interesante porque esta parte es, yo necesito un préstamo y tengo mi bodega y todo es digital. O sea, doy clic, apruebo la operación y el desembolso te lo hacen a la cuenta y se va descontando de, obviamente, las ventas que va haciendo con nosotros a través del app, ¿no? Entonces, esto es un beneficio gigante para las pymes hoy en día, que tenemos, tienen este acceso al crédito que hoy en día no lo tienen todos, ¿no? Y regresamos al punto de la importancia de la data, ¿no? Y esa data, lamentablemente, solo se puede transaccionar a través de un dispositivo móvil, sea tablet, sea smartphone o lo que sea. Entonces, una razón más para poder entrar a ese mundo de la movilidad, porque es cierto, siempre ha sido muy complejo darle acceso a crédito a los microempresarios, sobre todo cuando están raspando de repente el mundo de la informalidad y etcétera, pero definitivamente mueven, mueven dinero, mueven capital y creo que es una oportunidad interesante para que pueda haber, ¿no? Aquí lo más interesante de eso es, lo has dicho, informalidad. Nosotros podemos aceptar clientes con DNI, con RUC, con RUSS, y en realidad es la data, ¿no? Porque nunca han tenido este acceso, porque no han podido llegar a los bancos y hoy en día tienen una transaccionabilidad, o sea, hoy en día la bodega sabe cuánto vende, cuánto vende y esa información es la que nosotros utilizamos, digamos, para poder darle ese, porque sabemos, para poderle dar ese préstamo al cliente. Entonces, se está digitalizando y está accediendo rápidamente, digamos, a poder tener capital de trabajo, ¿no? Al cierre del 2021, el 80% del volumen de consumo a través de comercio electrónico provenía de Lima y solo 20% en provincia. Este es un dato interesante, siempre pues todo está concentrado en la capital, aunque querramos tapar el sol con un dedo. ¿Ha variado este número y con qué manera vende más está ayudando a democratizar la digitalización hacia el interior del país? Sí, nosotros tomamos una estrategia de crecer, crecer en todas las regiones. Hoy en día, digamos, la adquisición de nuestros clientes pueden ser 50-50, Lima y provincia. Y este dato ha crecido hacia un 40% hoy en día en comercio electrónico, vienen desde provincias. Obviamente, se está reactivando turismo, entonces vemos principales como Cusco, Arequipa, pero lo siguen Trujillo, Piura, pero sí vemos un dinamismo diferente, ¿no? O sea, sí vemos un crecimiento importante en provincias también con la parte de comercio electrónico. Y solo por curiosidad, ¿cuáles son las provincias que más se están moviendo? Como te digo, ahorita se ha reactivado un poco más la parte de turismo, todavía no a los niveles antes de la pandemia, pero viene con un crecimiento importante. Como te digo, la zona sur es la que más ha venido creciendo, ¿no? Cusco, Arequipa, pero igual vienen creciendo Trujillo y Piura, ¿no? Bueno, buenísimo. Supongo que ahora que se viene el verano, todas las playas del norte se van a reactivar, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Vendemás es una solución que va más allá del comercio electrónico, como estamos viendo, que a veces es muy esquivo la pequeña empresa. ¿Cuál es el principal diferencial de los beneficios de Vendemás de Newbies para los emprendedores que buscan ingresar al comercio digital? Yo le digo sin barreras, sin barreras. Te bajas un app, no tienes un costo por bajarte este app y prácticamente tienes una suite de soluciones, ¿no? Si bien la parte de comercio electrónico o el link que lo puedes utilizar es aquí bajando un app, te puedes afiliar como DNI, te puedes afiliar como RUC, como RUS. Tenemos una conexión con un banco, o sea, si necesitas una cuenta digital, abrimos la cuenta digital, o sea, inclusive, si no estás bancarizado, te podemos ayudar a bancarizar, ¿no? No necesitas un equipo físico, si no es nuevamente todo a través del app. En menos de 24 horas ya puedes estar transaccionando, ya puedes estar vendiendo a través de redes, mandando un link a través de WhatsApp, mandando un link a través de tus redes sociales, ¿no? Entonces, con toda la simplicidad y con toda la seguridad que tenemos con Nubis detrás, ¿no? Entonces, yo lo resumo a eso. Es, digamos, para el emprendedor, para la pyme que quiere arrancar, esta es la forma más fácil de arrancar este crecimiento a través de soluciones digitales, ¿no? Buenísimo. Y llegamos a la última pregunta y esto va de cara a consejos para los emprendedores empresarios que nos están mirando. ¿Cómo puede un empresario sacarle el máximo provecho a su celular para los negocios? Bueno, lo hemos venido hablando durante la entrevista. En realidad, a ver, si estamos hablando del celular, como te dije, tiene todas las opciones. Hoy en día, si quieres físicamente, con el celular, simplemente puedes utilizarlo como tapón phone o cobro con celular. Puedes utilizar recargas y servicios, puedes utilizar Q-Bar. Lo hemos venido hablando durante esta charla, ¿no? El máximo provecho lo saca en instantes con todos los beneficios que le podemos dar. Gracias. Gracias. Gracias.